El asunto ya está enlistado para el mes de febrero. Nosotros, después de una larga espera, creemos que pronto está por resolverse. Y bueno, aquí lo que nosotros siempre hemos dicho es que somos aliados de la industria minera, reconocemos la gran aportación que tiene el Producto Interno Bruto, los miles de empleos que generan. Lo que nosotros siempre hemos venido sosteniendo es que nos gustaría atar el desarrollo de Zacatecas a la industria minera. Así como Aguascalientes, a todo su desarrollo, a la industria automotriz, o Querétaro, a la industria aeronáutica, Zacatecas, por la vigorosidad y la fortaleza que tiene la industria minera, ojalá e hiciéramos lo mismo. Nosotros observamos cómo la industria minera permea de manera diferente en otros estados. En Sonora, en Chihuahua, la actividad minera permea toda la economía. Y en Zacatecas, salvo Bresnillo, no observamos la misma condición. Entonces, nos parece que en justicia, si la riqueza se extrae del subsuelo zacatecano, lo normal sería que Zacatecas atara su desarrollo en industria minera. Me parece que este es el tema central, que debemos de ser aliados para que Zacatecas genere desarrollo económico y los empleos que tanto anhelamos las y los zacatecanos.